Hola chicos, hoy estaremos hablando de Ceyas Life Sciences Group. Ceyas se fundó en el 2006. Código de Ceyas SLS. Precio de inversión de SLS es ahora de 2.12 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Ceyas. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.